Y nos conectamos precisamente a esta hora, 7 y 11 de la noche, en Tumaco. Allí está nuestro enviado especial, Iván Cruz, quien está con Laura Pizarro y la reacciona a esta trascendental decisión. Iván, buenas noches. Hola compañeros, pues nosotros continuamos aquí en Tumaco, en esta cobertura del foro de paz entre el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro y los delegados de la segunda Marquetalia. Pero hay una noticia judicial muy importante, que es el llamado después de 34 años a indagatoria por parte de la fiscalía del presunto responsable de haber alterado los esquemas de seguridad del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro. Y para reaccionar sobre el tema me encuentro precisamente con la viuda de Carlos Pizarro. Laura, buenas noches. ¿Y cuál es la reacción a esta noticia después de 34 años de impunidad? Bueno, primero agradecer a la fiscalía. La fiscalía ha venido avanzando significativamente al fiscal del caso. Solicitarle a la vez a la fiscalía que siga avanzando en este caso, en otros casos, es de anotar y dar conocimiento a la comunidad cómo se alteraban los esquemas de seguridad a última hora. Esquemas de seguridad que cuando coteja la fiscalía metían personajes que hacían parte de un esquema como el de Bernardo Jaramillo. Todos podemos ver la historia de la muerte inclusive de Galán en la plaza de Soacha, cómo se da todo un tema de cambio de esquema, cambio de personal. Los mandaban a vacaciones. Los mandaban a vacaciones cuando habían unos protocolos de acuerdo a esos esquemas de seguridad. Entonces, agradecemos y pedimos que de igual manera, como lo hemos hecho durante muchos años y en estos 34 años, insistentemente, que hay muchas víctimas en Colombia que esperan que se les dé respuesta también a los demás casos. No solamente al caso de Carlos Pizarro, sino a muchos casos de víctimas en Colombia y creemos en que la impunidad va a seguir avanzando y se acabe la impunidad. Y trabajando en todos estos proyectos y esquemas de paz, a pesar de todas las dificultades que se presenten, porque digamos que en Colombia tenemos que seguir rescatando el valor de la paz y lograr que las comunidades y sobre todo en los territorios de mayor conflicto puedan vivir en paz. Laura, muchísimas gracias por estar a esta hora de la noche aquí desde Tumaco reaccionando a una de las noticias judiciales del día, el llamado de indagatoria del presunto responsable de haber alterado el esquema de seguridad del entonces candidato del M-19, Carlos Pizarro. Siguen ustedes con más información y regresamos más adelante aquí a Tumaco con informaciones del foro de paz entre el Gobierno Nacional y la Segunda Marquetalia.